Netflix se vuelve a meter en la batalla de las series de superhéroes con esta nueva producción Hola amigos de la cine, yo soy Luifer y pues se ha lanzado finalmente el trailer de la nueva producción de Netflix Jupiter Legacy, que pues la verdad yo no es que conozca mucho acerca de esta historia, acerca de este cómic pero si había visto las imágenes y había visto algunas noticias acerca de la serie y estaba esperando con ansias este trailer para poder conocer más acerca de esta producción acerca de, bueno, para ver cómo van a ser los efectos, los personajes y pues bueno, finalmente tenemos el trailer aquí y vamos a verlo y a tener mi reacción acerca de esta nueva producción Aquí vamos Vamos a ver qué tal empieza La tormenta Ok, entraron como a un nuevo mundo o algo así Ya había visto en las fotos a Josh Duhamel con... Con este personaje y la verdad no me... Se siente muy disfrazado la verdad Pero bueno, vamos a ver qué pasa Super se ve algo como... Pareciera como si fuera algo muy Narnia, ¿no? Que como que fueron a un nuevo mundo y cogieron esos poderes Eran como los superhéroes, así como los príncipes en Narnia, ellos eran como los héroes Vamos a ver Pero ahora los muestran que ya están como en la tierra Como viviendo sus vidas normales con los personajes Vamos a ver Hasta el momento lo que he visto, la serie tiene muy buenos efectos, se ve muy, muy bien hecha la serie Se ve muy bacana, tiene muy buena acción Están sentados como en una mesa redonda, así como si fueran los reyes Como si fueran los de la Liga de la Justicia, el Salón de la Justicia Pero se ve más tipo Narnia, no sé por qué lo relaciono tanto con Narnia Se ve esta En Asia Se ve muy bacana la serie de ese momento Buenos efectos Hay un villano ahí, pareciera, no sé si es el villano final de la serie o no, pero Tiene un parecido como a Martian Manhunter, ese villano con el que están peleando Bueno, la verdad la serie se ve muy bien Tiene buenos efectos Se ve muy bacana Una historia que parece ser muy original Voy a empezar a ver si leo los cómics para entender un poco y relacionar Porque como les dije al principio No tengo ni idea de esta historia No tengo ni idea del cómic Pero se ve muy buena El único detallito que como les dije anteriormente No me convence Es el, pues como se dice, el vestuario de Joss Duhamel No tanto el vestuario, sino esa peluca y esa barba Se ve, no se ve real, se ve muy fichte Entonces No sé, no me convence esa parte Pero de resto, la serie pinta muy bien Muy buenos efectos, muy buena acción Entonces, seguramente la voy a estar viendo y estaré dando mi opinión acerca de esta producción Y pues bueno, si les gustó este video, no olviden darle like y compartir Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con más videos como este Y más contenido que estamos creando para todos ustedes, como siempre, semanalmente Así que, pues nada, recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Arroba Revista a Cine Muchas gracias por estar conectados con todo nuestro contenido Y nos vemos en un próximo video Chao, chao